Me levanté y lo vi en mi perro convulsionando. ¿Por dónde le era? Se le habrán tirado veneno, pero han entrado adentro a la gente. Cuando yo he mirado por la ventana he visto esta reja abierta. Utilizando una llave maestra y como si se tratara de una mudanza, delincuentes ingresaron a esta vivienda de la cuadra 10 de la avenida Manziche, donde además funciona un restaurante y un agente del Banco Continental. Y se llevaron artefactos electrodomésticos, celulares y otros enseres valorizados en más de 5.000 soles. Han venido ya, parece, preparados a abrir la chapa. Menos mal que no ha pasado más, como dice, con nosotros, sobre todo, porque a gente hubieran podido lastimarnos. A lo mejor bajábamos, nos encontrábamos acá, nos hubieran lastimado. Han reventado los cerrojos y ellos han metido una llave maestra a la chapa. Porque ahí hubieran encontrado una llave maestra metida adentro. Y para que lo revienten bien bravo, no han palanqueado. Le llama la atención que esta zona siempre visite a la ciudadana. Siempre. Para lograr su cometido, los fascinerosos se envenenaron a los dos canes de la familia Navarro García, causándoles la muerte. El propietario de las mascotas los encontró agonizando y de inmediato alertó a sus familiares. Los delincuentes huyeron dejando las puertas abiertas. Sí, bueno, nosotros vivimos en el tercer piso y al parecer los perros deben haber ladrado, ¿no?, para percatarse la presencia de los delincuentes. Entonces, eso ha sido que nosotros nos hemos dado cuenta. Yo me he despertado y veo a mis perros ya prácticamente mal, muriendo. Entonces, ahí es donde me di cuenta que en la casa del primer piso, donde hay un agente, las puertas estaban abiertas. La familia nos explica cómo es que nadie se percató del robo a pesar de que el inmueble se ubica a cuatro cuadras del departamento de robo de vehículos de la policía. Al parecer, los delincuentes se tomaron su tiempo para escoger qué llevarse. Los afectados ya denunciaron el caso y por ahora están a la espera de que el propietario de este chifa les proporcione las imágenes captadas por esta cámara de seguridad para identificar a los asaltantes. El besito acá, el chifa, tiene cámaras de seguridad que dan hasta este espacio porque como somos amigos con ellos, pues no, ellos nos han dicho que cualquier cosita ya nos ha... y nosotros también ya estamos implementando las cámaras acá. Pero ya ahorita estamos tomando la medida del caso acá para poder asegurar más. Esta es la primera vez que la familia es víctima de robo. Los más tristes son los pequeños de la casa debido a que sus cachorros se quedaron sin sus padres.